Yo también te quiero, Présimo. Tú eres toda en la roca, Y ahora me dejas como si fuera yo, Cualquier cosa. Si me dejas ahora, No seré capaz de volver a sentir, Me alejaste de todo, Y ahora dejas que me hunda en el lobo, Me cuesta tanto que, No tengas corazón, Que yo he sido en tu cadena de amor, Tan solo es amor, Y en tu escalera un perdón, Y yo que no te importa pisar, Y hacerle daño, Estoy preso entre las reglas de un poema, Eres tú, ¿yo me puede ayudar o me condena? Eres el único de mi pasado, Eres tú, ¿quién ahora me tiene enamorado? Eres tú, solo tú, Eres tú, solo tú. Oh, si me dejas ahora, Mi espíritu será atrás de ti, Cabalga la día y noche, Sintiéndose soñando y quijote, Acabaste tu piel a mi pie, Y tu boca a mi boca, Lavaste tu mente en la mía, Como una espada en la roca, Y ahora me dejas como si fuera yo, Cualquier cosa. Estoy preso entre las reglas de un poema, Eres tú, Yo no puedo ayudar o me condena, Eres lo mejor de mi pasado, Eres tú, Y ahora me tiene enamorado, Eres tú, solo tú, Eres tú, solo tú. Estoy preso entre las reglas de un poema, Eres tú, Yo no puedo ayudar o me condena, Eres tú, solo tú, Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú, Eres tú, solo tú. Y no me vuelve a jubilar, En todos lados me aparecen, Que me ilusionen mi mirar, Es un secreto, Que tan solo quiero compartir, Que tan solo quiero compartir, Con esos ojos, Que le han dado luz a mi vivir. En esta noche no hay más luna, Que como tú me alumbra más, En mi alma crece una fortuna, Por tantas dichas que me das, Te quiero, te quiero, Te oye en mi pecho, Es el grande amor que yo siento, Te has nacido, Te has nacido, Te has nacido, Me siento conmigo, Yo quiero ser más que tu amigo, Te deseo, Algo más fuerte que yo, Y aun contra mi voluntad, Me llevo y me trae, Me incendio y me quema, Podiga pedir siempre más. ¡El coro dice! Te tienes rendida de amor, No quiero soltar las cadenas, Me envuelves en mi corazón, Pado de pies y de mando, Volviéndome loca por ti, Volviendo la cima del cielo, Poseando tus besos en mi. El amor es un rayo, De luz sin direta, Una gota de paz, De una fe que despierta, Un sombrero en el aire, Un punto de neve, Un dormil, una sombra, Una pausa, una espera, El amor es un suave, De un gorro que se acerda, Un fiebre a lo lejos, Una grisa ligera, Una goza en la calma, Un aroma de menta, Un besos, un quizá, Una dos, una meta, El amor va vagando, Pena no perdana, Con las manos en nada, Y el paso cansado, Te pregunta quién eres, Para hacerte saber, Que apenas te conoce, El amor te hace burla, Mientras no, Sin saber qué decir, Y decirle que no, Que se quiere, Que vuelva, Que cometa un error, Y el amor desparada, Tus grandes ideas, Te destroza, Te rompe, Te parte de quiebra, Y te hace crecer, Que tú no quisieras, Y te empuja a ser malo, Y te deja echar, Y te arroja la cruz, Al lunes de mi infierno, Arrancándome el alma, Pizándome el cuerpo, Y te arroja la cruz de la vida, Y te arroja la cruz, Y te arroja la cruz, Y te arroja la cruz, Y te arroja la cruz y y el amor, Muchísimas gracias. Gracias.